Muy bien, cambiamos a otro tema también polémico porque el sábado pasado subió el boleto, 28 pesos ha llegado el boleto urbano y pasó a ser el tercero más caro en Sudamérica. Según informó la Intendencia de Montevideo, el 72% del precio se destina a salarios, el resto se distribuye entre gastos administrativos, ganancias de las empresas y la financiación por la renovación de los vehículos y del combustible. Vamos a repasar estas noticias y luego analizamos el boleto de Montevideo en comparación con otras ciudades. Yo tengo los números, el 3.75% de aumento salarial que está pactado en el convenio salarial de septiembre del año pasado a marzo de hoy, incide en este 7,7% en un 2,88%. No se puede indicar como razón única el aumento de los salarios. La incidencia de este aumento de salario en el boleto no llega a los 50 centenas. Nuestro objetivo es trabajar con las empresas muy firmemente, buscando desde el uso de la tarjeta CTM, buscando utilización a generar ahorros a través de la tarjeta, optimizar y estudiar los números para mejorar la gestión de las empresas, porque tenemos que llegar a una nueva paramétrica que en definitiva ojalá que nos permita que trabajadores, empresarios y Intendencia trabajando juntos logremos por lo menos atenuar el impacto del aumento del boleto. ¿Estaba prevista esta suba? No estaba prevista, lo que está previsto es que se hagan análisis periódicos y se revise qué es lo que sucede con la tarifa en general. Nosotros estamos en contra de este aumento tan pronunciado del precio del boleto. El viajar es caro, es barato, o bueno, para eso, lo que hizo fue hacer un relevamiento en la región con el boleto, el precio, distintos valores comparativos. Tomamos en cuenta las capitales sudamericanas, latinoamericanas, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Brasil, por ser Brasilia capital administrativa, lo más lógico era tomar Río San Pablo por Populazos. Y ahí vemos que, bueno, el boleto más caro está precisamente en Brasil. En Río San Pablo, un dólar .03 es el precio del boleto y el salario mínimo son 240 dólares. Vemos en Montevideo, está en el tercer lugar, pasando los 80, 62 dólares, 88, casi 90, con un salario mínimo de 348 dólares. Así vamos viendo... Ayuda que como ha devaluado también no es lo mismo el dólar hoy que hace un año. Exactamente. El que le sigue a Brasil está Santiago, que además tiene unos problemas enormes en lo que tiene que ver con su transporte público, que lo está reformulando. Y bueno, esa reformulación ha llevado a que el boleto haya subido muchísimo. Después viene el valor más bajo, para ir a la otra punta, es el de Caracas. En Caracas todo lo que es transporte, todo lo que tenga combustible es extremadamente barato, lo conversábamos cuando... Claro, el 0,02 es más barato llenar el tanque de un auto que comer. Sí, sí, no podés comer, digo, comprar los bizcochos y era como llenar tres tanques de auto. Sí, te la regalo igual, ¿no? Con el salario mínimo te la regalo. Exactamente, es escandaloso, ¿no? Lo que es el valor del salario mínimo en Venezuela. Llevado a dólares... Sí, 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 son 5 dólares, ¿cuánto es? 57 dólares. 57 dólares. 57 dólares. Que en Bolívares es muchísimo más, es como una bolsa de plata, pero nos estamos yendo a un tema que tiene que ver con el precio de boleto. Ahora, vamos a otro de los gráficos, ¿cuántos boletos podemos comprar con un salario mínimo? En este caso, en Caracas, con un salario mínimo, tan bajo como es el de Venezuela, uno puede comprar 2.850 boletos. Pero salgamos de la realidad, del realismo mágico de Venezuela, y si pasamos, por ejemplo, a Buenos Aires, está apareciendo un proceso de inflación grande, propio de un ajuste, a ver, no ajuste, un reacomodo después de lo que ha sido años de hiperinflación, 2.035 boletos en Buenos Aires con un salario mínimo. ¿Puedes venir dentro de un obvio? Claro. En Montevideo, 395 boletos con un salario mínimo. Lima, en Perú, 302, y después vendría Río de Janeiro, que uno alcanza a comprar 233 boletos con ese salario mínimo. Hay que tener en cuenta una cosa en Buenos Aires, en Argentina en general, y es que en realidad el salario mínimo es más alto que el de Uruguay, cuando el salario promedio es un poco más bajo. Esto tiene que ver con las políticas que desarrolló el gobierno de Cristina Fernández, que apuntaron a subir ese salario mínimo, pero también emparejar un poco para abajo en materia salarial, y entonces se da ese efecto de que se pueden comprar más boletos. Porque en la República Argentina había subsidios, en este caso, hay una parte de subsidios que ahora en el gobierno de Macri comenzaron a sustituirse. A corregirse. Paulatinamente, no ya todos los sectores están sin subsidios, pero muchos de ellos se han quitado los subsidios. Bien, y hubo repercusiones en Twitter. Sí, tenemos varios tweets que, bueno, demuestran reacciones o no, encontradas sobre todo por la suela de boletos en Montevideo, claro está, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. El primero es de Pablo Montaldo, que es economista, si no me equivoco, que dice... No se equivoca, no se equivoca. No, me parecía, sí, sí, sí. Que dice, ¿más claro? Ahí lo tienen. ¿Más claro? Échale agua. Costo de empresa subió 4,7% y precio del boleto 7,7%. Pablo Montaldo es el expresidente de la bolsa de valores, así que algo de números, ¿sabes? Y ahí lo que maneja es, por ejemplo, que se habló de que los salarios eran la explicación del aumento y los salarios subieron 3,7%. Y el boleto sube casi 8. Entonces, no, alguna otra razón hay detrás de este asunto. El siguiente que vamos a ver es del ex intendente de Rivera, también ex candidato vicepresidente de Colorado, Tabareviera, que dice, el boleto aumenta más que la inflación. En un año subió 16%, a partir de mañana 28 pesos. También tenemos otro economista, en este caso Blanco, que fue candidato de intendente de Motivo, Javier de Aedo, que dice, no entiendo la lógica de quienes critican al mismo tiempo inflación y aumento del boleto. Todos los precios suben cuando hay inflación. Bueno, esto tiene que ver con el asunto de fondo, y es que el boleto es caro en Uruguay porque el resto de los precios también. Uruguay está caro en general, comparado con salarios un poco menos, pero está caro. Y el boleto es un elemento más. Este último dato de que el que ponía Tabareviera, de que el boleto subió más, que la inflación señala o apunta en que allí tenemos un elemento que genera más aumento de los precios, es decir, que los costos vinculados al transporte están por encima del resto de los precios. Pero es una cuestión generalizada. Por algo tenemos la inflación en dos dígitos. Uruguay está caro. Es caro. Muy bien, vamos a recibir...